La Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali activó un grupo élite especial para detectar los sitios donde se ejecutan reuniones o fiestas clandestinas. Este nuevo grupo se suma a los casi infractores de la cuarentena que inicialmente la policía había conformado para descubrir a aquellos pacientes con coronavirus que no acatan el aislamiento primitivo obligatorio. De acuerdo con Carlos Rojas, secretario de Seguridad y Justicia en Cali, se pretende identificar a esos ciudadanos que transgreden lo establecido en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y en el Código Penal. El funcionario agregó que si se encuentran un establecimiento que tiene sus documentos en regla, pero está violando la norma de aislamiento primitivo obligatorio, van a poner el caso en conocimiento del Departamento Administrativo de Planeación Municipal para estudiar la suspensión del uso del suelo. En el caso de que se trate de predios residenciales, esos podrían ser expropiados por violación a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional. El grupo estará conformado por dos abogados y dos funcionarios del área operativa de la Secretaría de Seguridad y Justicia, quienes actuarán en tiempo real ante los llamados de la ciudadanía para atender directamente actividades como fiestas privadas, reuniones no autorizadas y otro tipo de acciones que estén vulnerando las medidas de cuarentena y otras establecidas en el marco de la emergencia sanitaria. La semana pasada, el alcalde Jorge Iván Ospina llegó indignado a una vivienda en la zona del Paso del Comercio, en el nororiente de Cali, donde había una fiesta sexual con 20 hombres. Allí el mandatario señaló molesto que la gente no quiere entender la gravedad del coronavirus en la capital Vallecaucana y cree que es un juego. Asimismo, se detectaron otras veintenas de fiestas. Solo durante el Día de la Madre hubo unas 100 reuniones sociales o fiestas y entre el 25 y 26 de abril, otras 106.